Súbeme la radio, tráeme el alcohol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me hace jade en las sombras Yo juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas, y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ni en un modo de borrar nuestra historia Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ni en un modo de borrar nuestra historia No me dejes en esta soledad te pido, nada te digo, vuelve conmigo Si tu me llamas te juro que bailamos yo Quiero verte ya, ya no aguanto más, quiero darte mi amor, solo una vez más Ya no aguanto más, quiero verte ya Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Súbeme la radio Súbeme la radio Súbeme la radio